El norte, las grandes moles de los ingenios azucareros, los cañaverales, de estrella a estrella, siempre postergados, los cañeros, trabajando. Y sus hijos, no en la escuela, en el surco, ayudando. Ceniza, sudor, los camiones llevándose la caña, y en las aripucas de paja y rama se queda el cañero con su miseria. El norte, la caña, el hombre, todo junto, ardiendo. Y el grito del cañaveral, con cortadera y con faca, creciendo, marchando. Cañero del norte, cortadera en mano, La faca afilada, ceniza y sudor, ceniza y sudor. La caña es amarga, amarga pa' vos, Que al dueño lo endulza, con plata y alcohol, con plata y alcohol. A pane a la pindurada, con grasa, carne y fidel. A pane a la pindurada, con grasa, carne y fidel. Tomando algún trago de caña, junto al fogón, los cañeros. Tomando algún trago de caña, junto al fogón, los cañeros. Una caña que te anima, la otra que te da dolor. Los bonos sirven pa' poco, en la cantina el patrón. Cañero del norte, cortadera en mano, La faca afilada, ceniza y sudor, ceniza y sudor. Niño sin escuela, ayudando al padre, En la azucarera, se aprende a sudar, se aprende a sudar. Te está esperando el lucero, peludo el cañaveral. Con una luna de azúcar, pa' un día con gusto a sal. Con una luna de azúcar, pa' un día con gusto a sal. Al hombre que pita rubio, un día le ha de llegar. Con cortadera y con faca, la voz del cañaveral.